El día 21, a las 6.25 aproximadamente, se toma conocimiento por parte del Comando Radioeléctrico de que sobre un remis había tomado pasaje en la avenida Yrigoyen con destino al barrio Pampa. Al llegar a este sector, el pasajero, de forma sorpresiva, exhibe un arma de fuego, logrando, bajo amenaza, sustrarle una suma de aproximadamente 2.800 pesos y un teléfono celular. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, solamente la sustracción del dinero y el teléfono. Bueno, si bien la persona del taxista se llamó bien, él radicó la denuncia. A posterior del hecho, cuando recién se toma conocimiento, el personal policial se había transcurrido en un tiempo determinado, por lo cual, a pesar de las características brindadas por el conductor, no se pudo dar por la ubicación de los ocupantes. Perdón, del presunto autor. En ese caso, digo, hay versiones que el delincuente habría gatillado en la cabeza del conductor. Bien, en el fin de semana tenemos dos conocimientos de este tipo de hechos hacia taxistas. Uno es el día 21, el que le acabo de narrar, y el otro es el día 22. También esto fue aproximadamente a las 5.55 horas, también donde el taxista es abordado por el pasajero, quien apunta a dar más fuego, también le sustrae un teléfono celular y una recaudación que oscila los 400 pesos. En ninguno de los dos casos de mención, ninguno de los taxistas o de los conductores, en este caso de un remis, manifestó que la persona del malviviente haya intentado efectuar un disparo de arma a fuego o que accionó el arma para intimidación. De eso solamente hemos tomado conocimiento a través de los medios de prensa, pero ninguno de los conductores, tanto del taxista como del remis, informó esto al personal policial en el momento de ser entrevistado. Incluso uno de ellos, de hecho, el día 22, hasta la fecha, todavía no hemos contado con su presencia en la unidad policial a fines de erradicar la denuncia del caso. Solamente tenemos los datos aportados en el lugar, pero vuelvo a repetir, en ningún momento ninguno de los conductores, tanto del remis como del taxi, manifestaron que quienes cometieron el hecho, si bien exhibieron arma a fuego, accionaron la misma para intimidación. ¿Los dos hechos tienen lugar en el mismo lugar o no? Son en cercanías, por lo general siempre se toma como referencia al barrio Belgrano o al barrio Pampa, en ese sector. A raíz de los hechos, que por lo general siempre se conectan con la misma ubicación, geográfico dentro de lo que es la ciudad, desde la Dirección de Seguridad Interior POTRACO, a través de su director, Comisario Mayor del Deporte de Leiva, se están implementando y se van a implementar a partir de la fecha, en más de dos sucesos, diferentes modalidades de seguridad que por el momento se van a transmitir en primer término con la asesoración del taxista o remise, en caso de que lo hubiera acá en esta localidad, y después serán informados una vez que acordemos la pauta de trabajo a los medios de prensa para que ustedes tengan conocimiento. Se los convocará y se les dará en su momento esa información. En cuanto a los hechos mencionados, por el momento se está trabajando, en base a algunas versiones que hemos obtenido fuera del contexto de las denuncias judiciales, y que en caso de tener resultados positivos, bueno, se los convocará y se les informará en su debido tiempo, cosa que por el momento no se puede hacer en caso de la investigación que se lleva adelante. ¿Siempre hubo un pasajero? Siempre en los dos casos hubo un pasajero.